Hola amigas de youtube como están les habla aquí de nuevo su amiga Carmen y en esta ocasión les traigo una riquísima agua fresca de papaya con plátano y media taza de avena. Esta es un agua muy pero muy aparte de ser muy rica en potasio, en vitamina pues es especial y si le damos un toque con miel de agave esta se convierte totalmente saludable y especial hasta para si queremos perder peso. Ya les enseño el siguiente paso, ya saben su amiga Carmen que las quiere, un montón. Y vamos a comenzar agregando aquí la media taza de avena, vamos a ponerla a hidratar y vamos a reservar aquí a un lado. Y mientras vamos a comenzar a cortar la papaya. Lo que me encuentro haciendo es tirándole el gluten a la avena. Vamos a darle una enjuagadita así como ven que lo estoy haciendo. Bueno pues ahora lo que voy a hacer, miren voy a endulzar con miel de agave, más o menos le voy a poner dos onzas de miel. Esto es al gusto, ustedes la prueban y la dejan al gusto. Otra cosa que les quiero decir es que también pueden utilizar azúcar de caña, orgánica, yo la compré en casco, ya una vez les enseñé en un video la bolsa o miel o esplenda si la quieren con un toque muy saludable. Ok, pero si no con azúcar también está especial. Y una vez que ya agregamos la miel vamos a reservar aquí a un ladito. Bueno pues aquí tengo el vaso de la licuadora, una vez que ya enjuagamos la avena y le tiramos el gluten, solamente dejamos la pura fibra. Ahora sí, miren, vamos a vaciar aquí en la licuadora. También vamos a agregar la papaya. También vamos a agregar tres partes del plátano. Y de la misma agua que ya tenemos endulzada vamos a agregar agua. Ahora vamos a tapar y vamos a llevar a licuar. Una vez que ya terminamos de licuar, ahora sí, miren, vamos a pasar por un colador así como ven que lo estoy haciendo. Miren, esto es lo que quedó básicamente de la fibra o de lo que quedó delgabazo. Miren, prácticamente nada porque le doy dos minutos en la licuadora y luego le doy otros dos minutos. Y ahora sí, vamos a agregar el hielo. Y vamos a servir aquí en nuestro vaso. Bueno, amigas, así fue como quedó esta riquísima agua fresca, muy saludable. ¿Por qué? Porque la endulcé con miel. Pero también la pueden endulzar con azúcar si ustedes lo desean. Aún así sigue siendo saludable. ¿Por qué? Porque le agregué avena. Esta vez en lugar de arroz le agregué avena. Pero también la pueden hacer con arroz y quedaría en un estilo horchata. ¿Ok? Pues muy riquísima. Yo sé que lo que quieren es que pruebe. Así que los invito a que vean en el siguiente video de pechugas. Que voy a hacer un platillo muy saludable. Y ahí es donde voy a probar esta riquísima agua fresca de papaya con plátano y avena. Súper saludable, deliciosa, muy riquísima y muy barata. Ok, pues nada amigas y amigos. Espero que les haya gustado como preparé esta riquísima agua y la preparen para su familia. Regálame un like. Suscríbete si aún no lo estás. Y lo más importante y bueno para este canal, comparte el video si te gustó. Pues bueno, ya saben su amiga Carmen que las quiere. Un montón. 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 Un montón.